Tú me tienes rapidísimo, muñeca. Es como tú me lo pones pa' atrás. Oye, ¿qué es lo que es? Cuando me lo pone así, no me puedo controlar. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. No olvidarle que te digo y no le pare a na'. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. Baby, aplico y ponte loca que tú eres de esa catar. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. No olvidarle que te digo y no le pare a na'. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. Oye, Peña, lo tenía base a mi bolsillo. A quedarme sin los 30 y el cerquillo. Voy a vender todo hasta los pantaloncillos. La cadena, los arete y el guillo. Con darle trángame contigo, con pertillo. Tú debes pensar que estoy loco, pero como tú lo pones pa' atrás, yo me sofoco. El otro día casi toco, fue que me fixé mirando ese sábado. ¿Por qué me fixé mirando ese sábado? ¿Por qué ella da tantas varas? ¿Por qué? Poca ropa ella tiene, mira cómo lo mueve. Hay nadie la detiene, no de esa negra es loco que me tiene. Poca ropa ella tiene, mira cómo lo mueve. Hay nadie la detiene, no de esa negra es loco que me tiene. Cuando me lo pone así, pone, 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 pone a tra, 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 tra. Cuando me lo pone así, no me puedo controlar. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. Mami, dale que te dio y no le pare a na. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. Me ve a pico y ponte loca, que tú eres de esa cata. Me pone malo si me lo pone pa' atrás. Mami, dale que te dio y no le pare a na. Me pone malo si me lo pone ya na. Te quiero mancar como a los capuerdeas, por la forma en que tú lo meneas. Tu patra me tiene en vicio, voy pa' nalga crea, voy pa' nalga crea, voy pa' nalga crea. Negra, vamos a hacer los chilings sin paquete, te quiero chupar sin usar calimete. Es que yo no puedo verte, tú me pones rápido como un cohete. Tú me pones rapta, tú me pones rapta, tú me pones rápido como un cohete. Tú me pones rapta, tú me pones rapta, tú me pones rápido como un cohete. ¿Y por qué ella sigue dando para? Porque poca ropa ella tiene, mira cómo lo mueve, hay nadie la detiene. No de esa negra es loco que me tiene, poca ropa ella tiene. Mira cómo lo mueve, hay nadie la detiene. No de esa negra es loco que me tiene, tiene, tiene. Este es la fucking fiebre musical. Póngalo pa' atrás, vamos chula. Bombón Production, Sammy Labrega, Anes Raffio, Barrio México en alta. Solfa, el maestro produciendo, de la cárcel a la fama de mixtape. Pa' que me copien en esta hora. La cárcel a la fama de mixtape.